Oye, ¿qué tal visteis a Pacino hablando español? Pensé que iba a ser peor, pero más o menos vocalizaba medio bien, ¿no? Yo creo. Un poco con... Quizás de... Carlitos Wey y estas pelis, ¿no? Y de Scarface que tenía... Oye, pero un tipo que ha hecho... Tony Monta... Antonio, Montana, Anahuama, Human Rights. Un tipo que ha hecho esos papeles debería hablar un poquito mejor ya en el 97. No, pero espérate. Yo creo que tiene actuación dentro de la actuación. Precisamente por los antecedentes que están diciendo, yo creo que ese carajo el español debería... tal vez tenerlo más fluido. Y creo que como que le pone el acento tal vez por la nacionalidad del coño ese del malandro, que no sé si es dominicano, chica, ¿qué coño la madre es? Pero tal vez por hablarle en su idioma, lo veo como tan bien fingido. No que se deje él hablando español a su manera, ¿no? O sea, creo que se la inventó, como te digo, una interpretación dentro de la interpretación también, me parece. Bueno, puede ser. Vamos a darle el beneficio de la duda por ese lado. A mí no me molestó, la verdad, como habló español. Sí, yo lo vi más o menos Bueno, bueno. Se la va a meter por el culo. Exacto. Bueno, pero es que coño, lo que dice es tan gracioso que da igual como coño lo diga. Con lo contundente del mensaje, marico, me da igual. Claro, exactamente igual como lo diga. Pon ese cuchillo donde debe estar. Bueno. Están fumando crack. El cuchillo era un exacto así, un cúter de preescolar que me dio la risa de eso, coño. Sí, sí, sí. En mi mente era una navaja así, de estas automáticas y bueno, ¿no? La vena era una vena de manualidades. Pero esa mierda te corta igualito, huevo. Sí, esa vena te mata. Sé que te mata igual, pero, o sea, parece que ha podido poner una amenaza, una pistola, ¿no? Kevin, todo cagado, después le pregunta, coño, ¿y qué te dijo? Era, no, no, yo le dije que si no te iba a echar a ti con ellos. Sí. Te va a matar en tu cama verde especial. Sí, le dice todos los detalles. Precisamente. Se está poniendo tu interior en tu propia cama. Cine Millonario, el podcast.